hola qué tal amigos de clara networks bienvenidos a este nuevo vídeo en el que vamos a subir rápidamente a nuestro canal de youtube a uno de nuestros vídeos una vista miniatura personalizada una que nosotros ya trabajamos en uno de nuestros vídeos accedo rápidamente a mi navegador entro al sitio de youtube busco el vídeo al cual quiero colocarle una vista en miniatura doy clic en el botón editar vídeo y aquí voy a poder cargar una vista en miniatura o en su caso cambiar la imagen de miniatura lo que voy a hacer porque ya tenía yo cargada una imagen a la cual dice modificaciones es esta que vemos aquí es la nueva que voy a cargar selecciono el tamaño máximo de tu archivo va a ser de solamente 2 megabytes una vez que se cargue la imagen en miniatura guardo cambios y ahora va a ser esta imagen la que aparezca como imagen de miniatura en este vídeo hasta ahí vamos a dejar este vídeo en el que aprendimos a cambiar o agregar una vista en miniatura de alguno de nuestros vídeos que tengamos en nuestro canal nos vemos en el próximo vídeo